Algunos teólogos y algunos predicadores creen que le hacen un favor a la Biblia y que le hacen un favor también al pueblo de Dios, tratando de explicar los textos de la Escritura, quitando de ellos todo aquello que resulta de difícil comprensión. La técnica que parecen utilizar estos intérpretes de la Biblia es la siguiente, si hay algún texto o si hay una parte de un texto que choca contra nuestra mentalidad, debemos atribuir ese choque, eso que resulta incómodo o incomprensible, debemos atribuirlo a un problema cultural o a un problema intelectual. Un problema cultural. Si San Pablo en alguna parte dice que la mujer se someta al hombre, aunque también dice que el hombre ha de imitar a Cristo en su cuidado y en su entrega por la mujer. Es que San Pablo dice las dos cosas, pero bueno, los que quieren poner en aprietos el texto bíblico toman únicamente la parte de que la mujer se someta al hombre, olvidando la otra parte. Y entonces esa frasecita, que la mujer se someta al hombre, la quieren interpretar de un modo cultural. Era la cultura de ese tiempo y por consiguiente ya no vale para nosotros. Nosotros estamos en una cultura más avanzada. Lo mismo desde el punto de vista intelectual. La Biblia nos habla de milagros, pero son difíciles de entender para nosotros. Para muchas personas, el gran criterio de entendimiento de la realidad es siempre la ciencia y solamente la ciencia. Como esa es la única manera de entender la realidad, entonces no es posible que haya milagros. Luego, si se habla de milagros, debe ser que la gente de ese tiempo era tan ignorante, era tan tonta, tenía tanto retraso intelectual, que interpretaban como extraordinarias cosas que no lo eran. O tal vez, en su afán de predicar, exageraban y exageraban y embellecían el texto, alejándose de la realidad de los hechos. Hay intérpretes de la Biblia y hay predicadores que hablan de esa manera. Dentro de ese mismo esquema de cosas, para ellos no es posible una posesión diabólica, porque para ellos el mundo de los ángeles y el mundo de los demonios es un mundo de fábulas, es un mundo precientífico. Ahora, ya tenemos la ciencia, y la ciencia es una linterna tan poderosa, que alumbra de un modo tan pleno todas las cosas, que lo que no quepa en el laboratorio, no debe caber tampoco en nuestra cabeza. Y de esa manera, terminamos pensando que todos los personajes de la Biblia, cuando dicen algo que no nos gusta, es un problema cultural, y cuando nos dicen algo que no entendemos, es problema de la cabeza de ellos, que era una cabeza intelectualmente tan inmadura, tan primitiva, que por eso decían lo que decían. Esta es una manera bastante irresponsable de expresarse. La verdad es que la Biblia es muy clara. Por ejemplo, en el texto del Evangelio de hoy, capítulo quinto de San Marcos, dice que a este personaje, a este endemoniado, o endemoniados, porque hay dudas de si era uno o varios, a este endemoniado, no lo podían sujetar con cadenas. ¿Es que aquellos hombres de la Biblia eran tan tontos que no sabían hacer cadenas? ¿Es que acaso eran tan inmaduros intelectualmente que no sabían hacer un cepo? ¿Tú sabes lo que es un cepo? Es como una prisión que se hace para asegurar, por ejemplo, los brazos o las piernas de los prisioneros. Entonces eran tan tontos ellos que no sabían hacer cepos. Fíjate hasta dónde llegamos por querer imponer un prejuicio cientificista. Es mucho más sencillo, es mucho más honesto tomar lo que nos dice el texto bíblico y comprenderlo así como lo dice. Es verdad que existe la maldad del demonio y su acción en muchas personas. Y es verdad sobre todo que Cristo puede vencer al enemigo malo. Ese es el verdadero mensaje. Las demás historias de culturas y de ciencia más bien me parecen como fábulas.